Habla el teclado Llegamos los dueños de la guardería Pa' cuidar a todos los niños Tu papá Con el te Yo no me gusta Vamos a champaigne ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papel? Ahora vas a ver Querés tomar Querés beber Pero esta noche te quiero ver Dale baila Así bien tú Que ya tenés ganado Champú Te cuento cómo es la canción Por siempre llamando la atención Te hacen la gata Me chamullar Solo porque te querés tomar Mi champú Pero baila bien tú 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 Pero baila bien tú 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 Siempre conmigo quieres parar Y mi champú me quieres tomar Vamos a la barra Yo quiero ver Con un champú Pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los niños Tu papá, tu papá, tu papá Quieres tomar, quieres beber, pero esta noche te quiero ver Dale baila, así bien pu, que ya tienes ganado el champón Te cuento como es la canción, por siempre llamando la atención Te hace la gata mi chamucha, solo porque te quieres tomar mi champú Pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Siempre conmigo quieres parar, mi champú me quieres tomar Vamos a la barra, yo quiero ver, por un champú que puedes hacer Pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu Esto es una combinación que nunca pensaste escuchar Día para bien tu, baila bien tu, baila bien tu Y tú y tú, baila bien tu Zaggos Ernie DJ